Me llamo Jesús Merino González y me dedico hace como unos 55 años a la construcción. Pues empezamos a trabajar en la bañilería y me gustó y pues allí le seguí trabajando hasta hoy todavía. Pues al que no le gusta la construcción pues no le gusta porque no le gusta pues trabajar pues es duro la construcción, pero pues ya al que estamos metidos nos gusta y pues seguimos en esto.